Buenos Aires. La ciudad afirma su carácter cosmopolita. A pasos de la Plaza San Martín, con la asistencia de los embajadores de China y Filipinas, diplomáticos y otras personalidades, abrió sus puertas el Palacio de Oro, típico restaurante chino. El nuevo establecimiento que ofrece los exquisitos platos del norte y del sur de China, preparados con milenaria habilidad, ostenta en su decoración y arquitectura interior motivos del fino y exótico arte oriental. ¡Gracias!